Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Y ya está Se sigue así Si ahora pasamos medio a la última y cuando también a quien te lo No recuere ahora No hay que poner ahora hasta que Pero vamos a ver si ahora que arranqué y y venpico para la si luego los 4 o los 5 Eeeh... y arranqué a la... No 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 no... 5 o 5 o 5 o 5 en línea pues el 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 la el 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 ...y vamos a estar con el canal de la ciudad de Andalucía ...y la banda de la banda de la ciudad de Andalucía y la banda de la ciudad de Andalucía ...y la banda de la ciudad de Andalucía